Nadie sabe quien soy yo, ni porque vivo en el campo No aparento lo que soy, ni la ley me anda buscando Pero soy un testaberro, trabajador de la mafia Mi fachada es de vender, y también comprar ganado Con mi nombre compro y vendo, es lo que me han ordenado Y no puedo tirar raya, pues me tienen vigilado No conozco a mi patrón, ni en los pasos que el anda No presumo de soplor, y mucho menos de rata Siempre vivo vigilado, por los ojos de la mafia En la zona donde vivo, muchos me están sospechando Pero no conozco el miedo, ya me estoy acostumbrando A cumplir con los mandados, que mi patrón me ha ordenado No conozco a mi patrón, ni en los pasos que el anda No presumo de soplor, y mucho menos de rata Siempre vivo vigilado, por los ojos de la mafia ¡Hasta la próxima! Gracias.